Bueno, de manera muy personal, yo creo que en la palabra maestro está incluido grandes cosas, o sea, en realidad todo lo que realmente es un profesor, en la palabra maestro, para mí está incluido muchas cosas, sin embargo es necesario también hacer la diferencia, para mí, el maestro y los que nos están viendo por ahí, y tú lo sabes, simplemente te lo recuerdo, como coach a veces hago la función de reminiscencia, de recordarte quién eres, nada más. Maestro, mira, para mí el maestro es el que enseña para la vida, y por eso es que tus alumnos te van a recordar, créeme, de las, no sé pues, de los 8 o 9 meses que estés dando clase, de todos esos días, de todas esas clases, de todas esas horas, el alumno te va a recordar por quién eres, más que por los conocimientos que dabas, claro que se van a acordar, pero no de todos, pero sí se van a acordar por quién eres, y quién eres, maestro. Entonces, en lo personal, maestro es guía, tutor, coach, líder, hermano, amigo, confianza, autoridad, respeto, en sí, maestro, pero si es que es necesario, porque a veces es necesario también hacer una especificidad, dar una especificidad para poder resaltar ciertas cosas, como en este caso, el coaching, yo creo que se está utilizando mucho el término de líder coach, líder coach. Hay mucho para hablar ahí, lo voy a resumir de manera sencilla, ¿por qué profesor, líder coach? Porque el coach entrena, yo entreno, yo entreno, no necesariamente te inspiro, sino busco que tú encuentres inspiración en ti mismo, ¿sí? Como coach, yo no soy un modelo, eso no quiere decir que no vivía con coherencia, o me esfuerzo por vivir con coherencia, sino simplemente soy un puente. Y tú, tú en un taller de coaching o un profesor, te vas encontrando contigo mismo y dices, oye, sí, ¿no? La inspiración está en mí, con todo, con Dios, en mi parte, de mi parte, respetando mi creencia, Dios, todo se puede. Entonces, obvio que está en ti el poder, te das cuenta que está en ti el poder, ¿no? Porque Dios te ha hecho maravilloso. El coach acompaña. El líder, sí, su función es inspirar. Entonces, un profesor, líder coach, ¿cómo se traduce? Es un profesor que inspira y que acompaña, ¿no? Que inspira, que el alumno pueda decir, porque sí, eres un líder, ¿no? Que, oye, qué genial, ese maestro me inspira a aprender, me inspira a vivir, me inspira a que la matemática no es aburrida, me inspira a que ciencias sociales es apasionante, me inspira a que la lengua y literatura me pueda apasionar tanto como él, me inspira. Pero también es un coach, me acompaña en mi desarrollo personal, me acompaña en mi proceso de liderazgo. Entonces, desde mi experiencia personal y desde las investigaciones que he venido haciendo, como se habla en general de líder coach, podríamos decir que el profesor con estas herramientas podría llegar a ser ese profesor líder coach, ¿no? Que es alguien que inspira y que acompaña, ¿no?